Vito Zapuco, categoría novena, y bueno, el tema era este año tratar de entrar en el máster y se logró. Fui contento, ya con haber entrado fui contento. Ya sea, cumplimos el objetivo, ya el resto ya es como digamos que sería una yapa. Sí, sí, sí. Tocó una zona difícil, pero bueno, vamos a remarla. A eso te iba a ser. ¿Expectativas? ¿Cómo te ves dentro del torneo? Son jugadores que los conozco a todos, jugué con los tres que tengo en la zona, y se dieron resultados variados. Así que puede pasar cualquier cosa. Y además de Don Vito Zapuco, ¿algún candidato que vos digas, este puede ser un grano difícil? Y este año el que está muy bien parado es Sebastián Volpe. Este año viene bien. Bien embalado. A pesar que tuvo buenos partidos tanto con ustedes, entre los ocho, es como el que está sacando un plus de ventaja. Y yo creo que sí, porque los últimos torneos los ganó muy tranquilos, muy fácil. Excelente. Pero me va a costar. Ah, sí me gusta. Muy bien, Vito. Bueno, que sea un excelente máster para ti. Bueno. Que lo disfrutes, que lo haces lo importante. Y bueno, que sea lo que sea, lo que quiera hacer. Siempre hay una sorpresa. Uno nunca dice nada, dejémosla picando ahí. Gracias, Vito. De nada.